Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de vacunación contra COVID-19 en niños. Ya vimos previamente que esta es una estrategia que es un poquito más complicada que la vacunación en adultos, ya que los niños presentan un riesgo mucho más bajo de enfermedad severa por COVID-19 y muertes y complicaciones, y además pueden presentar algunos eventos adversos únicos en cuanto a las vacunas que les administramos que los adultos no presentan. Todo esto de nuevo ya lo vimos en un video previo que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar, en el que hablábamos de esta vacunación, si debíamos o no debíamos vacunar a los niños. Sin embargo, en donde hay prácticamente consenso es en los niños que tienen factores de riesgo muy específicos que los ponen, por supuesto, en un riesgo mucho más elevado de morir por COVID-19 o tener complicaciones severas comparado con niños sanos y que en esa población con este tipo de enfermedades era muy importante sí vacunarlos y vacunarlos lo antes posible. Entonces, el gobierno de México ya abrió justamente el registro para estos pequeños con enfermedades específicas para que puedan aplicarse la vacuna contra COVID-19. Justamente el primero de octubre vimos que se abría ya en mi vacuna, la página del gobierno para registrarse y después vacunarnos, ya hay la opción justamente de registrar a estos niños con enfermedades específicas. Entonces, primero que nada, ¿qué se tiene que hacer? Básicamente entrar a mivacuna.salud.gov.mx, que de nuevo es como el sitio habitual de registro para la vacuna. Ahí se tiene que registrar el CURP del menor, por supuesto, también el nombre y también lo ideal es, ya que se tiene el registro y cuando va uno a la vacunación, tiene que llevarse justo un carnet en el que se explique el certificado médico y la información médica de la patología que sufre ese menor particular y con eso ya se aplica la vacunación. Muy importante llevar ese carnet y llevar un poquito esa explicación y más adelante vamos a platicar cuáles son específicamente los lineamientos médicos que se necesitan para recibir esta vacunación particular. Ahora, la única vacuna que se va a aplicar es, por supuesto, la vacuna Pfizer, que es la que tiene los estudios ya presentados y la aprobación por parte de FDA en esta población de los 12 a los 18 años. Entonces, esa es la nueva población que estamos incluyendo y la vacuna que se va a utilizar, pero de nuevo ya vimos que la vacuna Pfizer, como todas las vacunas de ARN, podrían tener estos eventos adversos nuevos que en adultos no es frecuente o no han sucedido de una manera tan frecuente como si sucede en niños, especialmente niños hombres. Entonces, de nuevo, esa es una consideración que, por supuesto, tenemos que tener en mente. Entonces, son nueve los grupos totales que se consideraron de riesgo. Estos nueve grupos tienen varias enfermedades ahí metidas, pero estos nueve riesgos o nueve grupos de riesgos son los que van a recibir de manera oficial la vacunación. Vamos a revisar cuáles son estos grupos. En este grupo encontramos a pequeños que tengan enfermedad crónica, específicamente enfermedades cardíacas. Aquí, por supuesto, puede ser una enfermedad cardíaca congénita, que ya hemos platicado, enfermedades cardíacas congénitas en el video que les dejo en la parte de arriba. Vimos que pueden ser bastante severas, especialmente cuando las consideramos hemodinámicamente significativas. Usualmente, a los 12 años ya se corrigieron algunas, pero, por supuesto, las que no se lograron corregir, que en México no logramos encontrar y tratar todas a tiempo. Todavía hay niños más grandes, después de los 12, que pueden tener este tipo de enfermedades cardíacas y que van a llevarlos, por supuesto, a tener una enfermedad cardíaca con hipertensión arterial pulmonar, con insuficiencia cardíaca o que están siendo tratados con algún fármaco para manejar esa cardiopatía. Tanto, de nuevo, por hipertensión arterial pulmonar o por algún otro, algún otro tipo de hipertensión o algún otro tipo de cardiopatía que sea significativa. Aquí se encuentran los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica y específicamente, hablando de enfermedad pulmonar crónica, tenemos desde enfermedades raras, genéticas, con las que nace una persona. Por ejemplo, la fibrosis quística. Tenemos también enfermedades como las disinesias ciliares, en las cuales los pelitos que mueven las cosas dentro del pulmón y los limpian, no están funcionando, están paralizados y entonces tenemos mucha acumulación de moco, de bacterias y, por supuesto, de virus, causando de nuevo enfermedades pulmonares infecciosas mucho más severas. También los pacientes que tengan asma grave mal controlado. Usualmente estos son pacientes que tienen uso de esteroides inhalados a dosis bastante altas, junto con medicamentos para el manejo de las crisis. También esto incluye pacientes que requieran esteroides, incluso tomados o sistémicos o una o más hospitalizaciones en año previo por crisis de asma. Básicamente, son pacientes que están mal controlados debido a su uso de hospital o su uso de esteroides sistémicos y que tienen un asma muy difícil de controlar. Pacientes que tienen afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. Aquí, por supuesto, estamos hablando de problemas severos con estos órganos. Por ejemplo, pacientes que tienen formaciones congénitas de riñón, de hígado o de sistema digestivo que ponen en peligro la vida o complican la salud de esa persona. Esto incluye también el reflujo gastroesofágico severo, en el cual, por supuesto, hemos hablado antes que puede predisponer a tener más infecciones de vías respiratorias y que sean más severas también. Pacientes que tengan alguna otra malformación, una gastrostomía, cirrosis ya de plano en el hígado o hepatitis crónica por alguna causa. Atresia biliar y también, por supuesto, tanto daño renal que tengan que recibir hemodiálisis o diálisis espiritual, algún tipo de terapia de reemplazo o de sustitución renal. Enfermedades neurológicas. Aquí, por supuesto, tenemos un amplio abanico de enfermedades neurológicas que pueden predisponer a enfermedades pulmonares severas. Entre las que se incluyeron como criterio para la vacunación están parálisis cerebral infantil. Tenemos también el autismo de moderado a grave. Tenemos la parálisis pacientes con epilepsia de difícil control y también las distrofias musculares. Algunas de estas ya las hemos abarcado, específicamente la epilepsia, que es la que más hemos hablado, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que también la puedan consultar. Hay algunas otras de estas enfermedades como discapacidades del aprendizaje múltiples o graves. Vamos a tener también el síndrome de Down, por supuesto, que genera tanto problemas cardíacos como pulmonares como neurológicos. No en todos los pacientes, pero algunos pueden tener varias o una sola. Finalmente, la esclerosis múltiple, que aunque no es frecuente en esta edad, sí puede llegar a aparecer esclerosis múltiple en pacientes así de jóvenes. Pacientes que tienen enfermedades metabólicas y específicamente endocrinas severas. Aquí, por supuesto, la más frecuente en niños o una de las más frecuentes sería la diabetes mellitus tipo 1, la que no es asociada a obesidad, sino una enfermedad autoinmune del páncreas, que ya no producen insulina. Por supuesto, los lleva a que las infecciones sean muy severas, a que el sistema inmune no trabaje de la misma manera y que tengan problemas con el SARS-CoV-2. Además de la diabetes mellitus tipo 1, por supuesto, la obesidad, que es un gran problema en nuestro país. Aquí se puede vacunar a niños que tengan obesidad, pero obesidad grave, usualmente definida como un índice de masa corporal de más de 30. También tenemos que los pacientes que tienen alguna otra enfermedad endócrina, por ejemplo, hiperplasia supranal congénita, síndrome de Addison, hipopituitarismo que sea importante y algunas otras. Pacientes que tienen inmunosupresión importante, es decir, que por alguna razón su sistema inmunológico no está funcionando de una manera adecuada. Aquí, por supuesto, una de las causas más frecuentes es debido a que están siendo tratados para alguna otra enfermedad, usualmente cáncer, ya sea cáncer hematológico o cáncer sólido. Ambos pueden presentarse en la infancia y en la adolescencia y son relativamente frecuentes. Por otro lado, por supuesto, vamos a tener las enfermedades del sistema inmune que son congénitas, las inmunodeficiencias congénitas. Estas dos van a ser una importante causa. Dentro de las principales causas de tratamiento, de nuevo, para cáncer, tenemos el tratamiento de leucemias, linfomas y de mieloma. Por supuesto, no es solamente que el paciente esté siendo tratado ahorita, sino los siguientes tres años posteriores a la curación todavía entran dentro de candidatos para ser vacunados. Vamos a tener, por otro lado, los que son receptores de algún trasplante, ya sea trasplantes de células madre, de nuevo, para el tratamiento de este tipo de cánceres de la sangre o de algún otro órgano sólido. Y, de nuevo, no es que lo acaben de recibir solamente, sino los siguientes dos años todavía son candidatos para la vacunación. Aquí se incluyen también pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que sabemos algunas pueden aparecer incluso desde la infancia, como artritis reumatoide. Y, por supuesto, toman medicamento para pagar su sistema inmunológico. También pacientes que tienen una inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, que se infectaron por VIH, por ejemplo, al momento del nacimiento, o que tienen alguna otra patología infecciosa que afecta el sistema inmunológico. Se incluye dentro de la lista a la tuberculosis. Finalmente, los pacientes que nacen ya con una inmunodeficiencia, y entre algunos de los padecimientos que se incluyen, son el síndrome de D. George, Wiscott-Aldrich, inmunodeficiencia común variable, o que, por supuesto, están teniendo estas inmunodeficiencias, inmunodeficiencia común variable, entre otras. Pacientes que tienen asplenia, es decir, que el vaso se los tuvieron que quitar por alguna enfermedad, o lo perdieron por alguna otra causa. Ya que damos que el vaso es un importante órgano inmunológico, va a servir especialmente contra algunas bacterias encapsuladas, como el neumococo, que ya también hablamos en un video pasado, y se los dejo en la parte de arriba el enlace. Esencialmente, un paciente que no le está funcionando el vaso, porque tiene asplenia y hiposplenia, va a tener un alto riesgo de enfermedades infecciosas, e incluso, si tienen enfermedades infecciosas, de tener infecciones sobreagregadas. Es decir, una segunda infección sobre la primera infección que ya tenían. Una importante causa de complicación en el COVID-19, y por lo tanto, la séptima categoría es los daños y las... En el octavo grupo tenemos las anomalías genéticas, y estas son, por supuesto, enfermedades genéticas con las que nacen estos niños, y que van a afectar a muchos órganos y muchos sistemas de manera frecuente. El síndrome de Down podría también entrar aquí, aunque también entra, como mencionábamos, en algunas de las categorías previas. Y en términos generales, están incluyendo enfermedades mitocondriales, anomalías cromosómicas, lisosomales y errores innatos del metabolismo. En este último grupo, el noveno, vamos a tener el embarazo adolescente, y específicamente tenemos embarazo desde las 12 hasta los 18 años, que de nuevo es donde está aprobada la vacuna y tenemos la evidencia. Los embarazos anteriores, que desafortunadamente también suceden, es decir, de 11 para atrás, esos no son candidatos para vacunación en este momento. Por supuesto, asociado al incremento de riesgo que tienen las pacientes embarazadas, incluso desde los 12 años, de que cuando se contagien de COVID-19, tengan desenlaces mucho peores y fallezcan las pacientes. Importante mencionar que el embarazo adolescente es una indicación para vacunación a partir de las 9 semanas de gestación. Antes de las 9 semanas de gestación, no están vacunando en este momento. Básicamente, esta es la información que tenemos en este momento. Ya empezamos con la vacunación de este grupo tan importante, especialmente ahora que van, por alguna razón, a regresar a la escuela. Muy importante que se vacunen para poder controlar esta epidemia y, por supuesto, también para proteger a estos pacientes que son especialmente vulnerables. Quiero agradecer que hayan visto hasta este punto el video y quiero agradecer de manera muy particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. En este video quiero dedicárselo a nada de nada, Yami Pascasio, Mari García, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Sainz, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo y Sandy Oliva. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, por permitirnos seguir haciendo este tipo de investigaciones y compartirlo con todos los demás. Y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, La farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.